La descentralización, la modernización del Estado, la eficiencia al servicio de los ciudadanos es una tarea que el gobierno que encabeza nuestro gobernador Juan Ischiaretti entendió ya hace mucho tiempo que nuestra ciudad no podía estar ajeno a eso. A pedirle a los chicos, a los jóvenes que van a formar parte del equipo de trabajo que pongan el mayor esmero porque hoy la ciudadanía, todos los que somos servidores públicos, me incluyo nos está demandando eso, nos está demandando eficiencia, nos está demandando compromiso y debemos estar a la altura de esa demanda.